Maluma, baby Escucha eso Para qué darte una rosa Para qué darte mil besos Va a quedarte tantas cosas Si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca Si ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno Pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta Detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Lo presentí desde hace rato Que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos Pa' que tú entiendas Cómo fue que se rompió el trato El ratón se comió hasta el gato Yeah, yeah Yeah, yeah Como decía Héctor Tú eres un periódico de ayer Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito tum tum, me voy del pasito Se acabó tu rumba, se acabó tu guisito Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arranca de aquí piraña, oye muchacha, mujer que todo lo da Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres como una mariposa, pero más que ves si ahí te posas Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que ya te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Maluma baby No, 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 no Gracias por ver el video.